La Vista Sentenciados, bienvenidos. Daniel, Diego y Eduardo. Uno de ustedes está por dejar atrás sus sueños de avanzar en esta aventura, porque aquí y ahora tendrán que enfrentar la última batalla. Y solo sus habilidades individuales serán las que los puedan ayudar para llegar a la siguiente semana de esta difícil travesía. Su única opción será superar esta prueba para poder vivir un día más aquí en la isla. Y si quieren alcanzar la victoria, escuchen con atención. La dinámica de la última batalla es la siguiente. Tendrán que transportar una a una pelotas, manteniéndolas en equilibrio dentro de cilindros transparentes sobre un recorrido. En el camino van a encontrar cinco cilindros, de los cuales tendrán que ir transfiriendo la pelota hasta llegar al cilindro final. Tres serán las pelotas que tendrán que introducir en el último cilindro. El sentenciado que no logre completar la prueba antes que sus rivales, será desterrado de la isla. ¿He sido claro, desafiantes? ¡Prepárense! ¡A mi señal inicia! ¡La prueba! ¡Ahora! Los desafiantes tienen que utilizar la rampa para que la pelota quede dentro del cilindro y así avanzar con mucho cuidado hasta el cilindro número dos. Diego avanzando poco a poco. Va en camino para dejar el primer cilindro en posición. Concentración, determinación y sobre todo balance desafiantes. Un desafiante deberá de ser desterrado esta misma noche. Daniel muy cerca avanzando para colocar su primer pelota en el último cilindro y lo hace. Al momento, el único desafiante con una pelota en el cilindro final es Daniel. Problemas tiene Eduardo al inicio de la pista. Diego con mucho cuidado tomando el quinto cilindro para hacer la transferencia de la pelota. Es que vemos su cara de esfuerzo total. Concentración absoluta. Logra el balance. Tiene que ir a posicionar el cilindro para luego poder avanzar hasta la última parte en el cilindro final. Veamos si lo logra. Y lo logra. Coloca una pelota en el cilindro final. Daniel una pelota. Diego una pelota. Eduardo sin pelotas al momento. Eduardo ya avanzando hasta el quinto cilindro en este momento para hacer su transferencia. Veamos si es exitosa. Al parecer, sí. Tiene que dejar el cilindro anterior y dirigirse al último cilindro para colocar su primer pelota. Mucho cuidado. Tiene. Debe de tener porque este fue el lugar en que la última pelota se le cayó. Y lo logra. Una pelota para cada uno en el cilindro final. Se pone bueno. Daniel muy cerca de colocar su segunda pelota. Veamos si lo logra. Y lo logra. Está tan solo una pelota de poder continuar aquí en esta aventura y avanzar hasta la penúltima semana de esta gran aventura. Llegó concentrado. Es que entiende a la perfección la importancia de avanzar con rapidez en esta prueba. Eduardo avanzando con fluidez. Está intentando hacer la transferencia en el cuarto cilindro. Diego, por su parte, lo logra. Los dos desafiantes que logren colocar primero tres pelotas en ese cilindro final avanzan en esta gran aventura. Quien no lo logre quedará desterrado de la isla. Diego está a punto de colocar su segunda pelota. Veamos si lo logra. ¡Y lo logra! Diego, tan solo una pelota de poder continuar en la aventura. Daniel avanzando con bastante rapidez. Eduardo, también dos pelotas al momento los tres desafiantes con dos pelotas. Una vez más, nerviosismo en esta última parte de la prueba de los tres desafiantes. Es que los tres desafiantes tienen dos pelotas en ese cilindro final. Los dos que logren colocar tres pelotas primero avanzan en la isla. Cae una vez más es la pelota de Eduardo. Concentración, determinación y mucho balance. Diego, muy cerca, hará la transferencia en el quinto cilindro, muy cerca. Eduardo y Daniel avanzando con rapidez. Entienden que de ser el último en colocar esa pelota quedarían eliminados. Diego está a punto de continuar en la aventura. ¡Y Diego continúa en la isla y avanzas hacia la penúltima semana! Daniel o Eduardo, Eduardo o Daniel. Solo uno podrá avanzar y el otro automáticamente será el desterrado de la isla. Daniel haciendo la transferencia y en este momento se dirige a colocar su última pelota si lo logra. Continúa en la aventura. ¡Y lo logra, Daniel! ¡Continúa en la isla! Eduardo, tú eres el desterrado de esta noche aquí en la isla. ¡Desafío Grecia y Turquía! ¡Gran batalla, desafiantes! ¡Nos quiero! ¡Caballero, amigo! ¡Te amo! ¡Qué gusto coincidir contigo! ¡Te voy afuera, ok! ¡No te amo! ¡Sabes que esto es para siempre! ¡Escuché todas tus palabras! ¡Venga! ¡Nos quiero! ¡Un hombre cabalido, ¿no? ¡Venga! ¡Gran batalla! ¡Desafiantes! ¡Gran batalla! ¡Desafortunadamente, alguien esta noche tenía que ser desterrado porque la isla lo demandaba. Y Eduardo, tú no lograste cumplir con el objetivo, por lo tanto, tú eres el desterrado de la isla. Eduardo, ¿cómo estás? Luquini, me voy contento, me voy con la frente en alto, me da gusto ahora sí que perder con estos dos personajes, que más que compañeros de equipo se volvieron amigos y Luquini, llegué aquí como un desconocido y yo hoy, Eduardo Bencomo, me voy como un completamente rebelde. Venga, eso. Entonces, me voy bien, Luquini, me voy bien, me voy con la frente en alto y me voy ahora sí que por la puerta grande. Más rebelde que Palmeira y todas las que han salido aquí y todos. Venga, rebelde. Eduardo, tu momento aquí en la isla ha acabado. El esfuerzo de 11 semanas acaba de ser derrumbado. No lograste cumplir con tu objetivo, te quedaste tan cerca de llegar a esa la penúltima semana y a esa también la última semana a la fusión, pero no fue suficiente. Eduardo, es momento de que vuelvas a casa. Adelante. Te quiero, de verdad, te amo. Te veo afuera, vení, al cerrado. Sí. Hermano. Ánimo, el corrito, el cajero. Un poco, cosas que no querés. Sí. Va por tu barra. A ver, tío. ¿Te vives? ¿Te vives? ¿Te vives? ¿Te vives? ¿Te vives? ¿Te vives? Sí, ¿Te vives? ¿Te vives? ¿Te vives? Eduardo, tu historia aquí en la isla ha terminado, es momento de partir. Un placer. Gracias. Te quiero. Y ustedes, ánimo por Rosa. Cuidado. Ánimo por la sombrita. Caballero. Daniel y Diego, lo lograron. Ustedes avanzan a la penúltima semana de la isla. Desafío, Grecia y Turquía. Su desempeño y fortaleza los ha hecho acreedores de poder avanzar en esta aventura. Y por eso, mis felicitaciones. Gracias, Luchini. Diego y Daniel, es momento de que regresen a su playa. Buena batalla. Gracias, Luchini. Gracias, Luchini.